La música del amor La música del amor La música del amor La música del amor Y quedó sin pantalla Anoche, Mega transmitió una entrevista de la Rubén Más vale tarde Y en ella, la melipillana Hablaba con cierta lentitud y una pronunciación extraña ¿En serio? Asegura Fallon que el programa fue grabado hace un mes Comenzando por ahí ¿Pero cómo? Hace un mes Y recién lo lanzaron anoche Y echó al agua al equipo de Pasadita para salvarse Claro, esto pase tiempo Absolutamente Esta entrevista es muy vieja Yo no sé para qué la pasan ahora Ahora estoy bien ¿A ver la foto? En la foto se veía bien Pero claro Es que tiene una cosa rara como Y yo ya me había preguntado Ah, por eso era verdad Sí, ahora ya les voy a contar ¿Qué te pasaba? Le preguntan a Fallon Y ella dice La gente no siempre sabe lo que ocurre Pero yo estoy con unos frenillos por atrás de los dientes Que me dificulta el hablar Ajá Ya lo sabíamos Se lo había preguntado en una entrevista Pero yo era Hola Fallon, ¿cómo estás? Sí, sí, sí Oye, ¿qué te pasa? Sí, sí, caracoles Sí Para la entrevista estaban muy apretados Y me molestaban en la lengua Era doloroso y las palabras me salían mal Ah Imagínate estar con esa cuestión Son horribles O sea, son horribles La sensación, la incomodidad, el dolor Cuando te duelen los dientes Es como estado masoquista tener frenillos Sí, casi, casi Además No sé por qué no me gusta contarlo Asegura Fallon Larraguibel Pero antes de eso Sufrí una parálisis facial Ándale Muy desagradable Asegura Fallon La expolola de Carol Dance Comentó que una mañana A principios de diciembre del año pasado Una prima percibió algo raro Ella se dio cuenta Yo no, dice Fallon Al verme en el espejo Noté que el problema venía del lado izquierdo de mi cara Fui al médico Y me dijo Me diagnosticó Que sufría de una parálisis facial Por estrés Ajá Sabemos que Fallon Bueno, la hemos visto en algunos programas Con algunas reacciones Como muy Sacada de sus casillas Es como Bueno, cuando la prensa le pregunta Sobre lo de Carol Y todo eso Además que esto produce Se altera rápidamente De rabia, de ira Sí Seguramente es como Me echa corta Me echa corta Me echa corta Me echa corta Entiende rápido Me echa corta Se enoja La hemos visto muchas veces enojada En pantalla Entonces uno asume Bueno, si las veces que la ve en pantalla Está enojada Seguramente fuera de pantalla También pasará N rabietas Bueno, el estrés Tiene que ver también Que provocó una parálisis facial Con la crisis también Que debe haber tenido con Carol De hecho hace un mes Más o menos terminaron No se supo Que habían terminado Finales de año Principio de enero Y de alguna manera Cuando el cuerpo se deja estar Llegan las parálisis No cuando está más tenso Y las consecuencias Es cuando está más relajado ¿Qué te llevó a ese estado? Le preguntan el diario De las últimas noticias Y ella dice Bueno, el estudio Que ella estudia periodismo Como todos sabemos El trabajo Y el término de la relación Con Carol Si lo habíamos leído ¿Te acordás? Me afectan mucho Las situaciones Quizás sea un cúmulo de cosas Ha sido un periodo Súper difícil El labio se queda quieto Para hablar Claro, habla Y el labio no se le mueve Pero claro El exceso de estrés De presión De rabia Por todas estas cosas De penas Que ella asegura Que le están pasando En el mismo momento Y por supuesto Son complicadas de manejar Carol, tranquila Que nos ha pasado a todos Carol no Fallon Nos ha pasado a todas ¿Fue un mal fin de año? Le preguntan Y ella dice No, yo no diría eso Las cosas pasan por algo Y yo acepto lo que venga Hay que asumirlo nomás Ahora todo está muy bien Estoy de vacaciones Vengo llegando de un crucero En Brasil con mi familia Pasé con muy buenas notas Al segundo año del periodismo Felicidades Sí Por estos días Cuenta en el diario Las últimas noticias Fallon Ya se encuentra mucho mejor Gracias a una terapia Que se realiza Con un kinesiólogo Para recuperar La movilidad de la cara Ah, tan así Porque además Trabaja en medio de comunicación ¿Cómo vas a perder La movilidad de tus labios? Ya le pasó una Ejercicios Ejercicios Tratamiento La gente que lo dice por Twitter A mí me pasó Por eso te acordaste de mí La gente empieza a decir Como qué le pasó a los vientes Qué le pasó en la cara Qué le pasó en el pelo ¿Qué le pasó? Ah, no, por eso Me estoy echando la guasona Ok, continuemos Dejémoslo ahí Sí, gracias Es que yo hablaba Si es más valetario Es verdad Uno se siente más valetario Y empezó a hablar Así Ay, es verdad ¿Qué le pasó a los vientes A la verdad Qué bueno que me lo recordaste Ah, muy bien Bueno, gente mala leche Me decían Oh, y qué se hizo Oh, y parece Cacho Escalona Parece Bebe Antártico Parece Carlos Caselli Pero eso era por otra cosa Por los rulos Igual da rabia Y yo me pico Y bueno, ella también se pica Sí, yo la entiendo Fallon Yo te entiendo Claro Ella venía como con otras cosas acumuladas Tú te hiciste un detalle estético Un detalle Un detalle Un detalle Unos tres centímetros de amplitud De cada diente Pero eso es un detalle menor Digamos Pero Fallon Con el proceso de estrés Y todo lo que está contando Claro, la empezaron a molestar por Twitter Antes de que ella contara Y se enojó Y le respondió Chucha, perdón Estoy con un proceso de parálisis facial La gente chaquetera Bueno La gente habla cosas Y yo me dediqué a explicarlo por Twitter Igual mucha gente me dice cosas agradables Y me apoya Y me quedo con eso En Más Vale Tarde También admitiste Le preguntan Que quiere ser lectora de noticias Y animar el festival de Viña del Mar Como Soledad Oneto Oye, chúpate esa mandarina Y asegura Fallon Que sí Que le gusta a ella Es decir, la Soledad Oneto Que es hermosa Inteligente Y es muy seria A la hora de hablar de las noticias Entonces seguramente Pues la debe tener como Su referente Como objetivo Y como referente Claro Así es Ahí está Le va a hacer un queque Fallon La Raidel A Soled Oneto Ah, ya, no Y yo a Fallon Porque a mí me cae re bien ¿Verdad? Yo lo entiendo Me hablaban Y me hablaba Alba Escobar Y bla, bla, bla Y después los Twitter Como ¿Qué onda los dientes? Daba lo mismo lo que había dicho Que había sido tan bonito ¿Y no te pasaba que Álvaro Te miraba los dientes? No ¿No? No Porque a veces uno Algunos como yo Uno tiene el defecto De que cuando alguien Tiene algo raro Que te hace ruido en la boca Uno como que le mira la boca A mí no me hacía ruido Me hacía así Un ruido así Y es como No escuchas nada Solo le estás viendo la boca Es que ese día Me puse un escote pronunciado Para compensar Entonces la gente Mira abajo Cuando me hacía el primer flor En la cara Era como ¿Qué le pasó a la Antonella? ¿Qué se hizo? Se ve horrible Pero los tienes mejor Y nadie sabía Que yo había tenido Una parálisis Hace 10 años atrás Que la tuve De verdad en el ojo Se me cayó el ojo Por estrés y pena ¿No era por el suelo? No Era estrés y pena Me quedó el ojo así Era una teleserie Que se llamaba Hippie Me tocó Era mi primera teleserie Entonces a mí Se me cae el ojo De puro estrés Entonces yo pensé Que me iban a echar Porque yo soy así Me iban a echar Por el ojo Me iban a echar Y no Me empezaron a maquillar así El ojo se abrió Un mes con el ojo Caído, caído, caído O sea Compartes con fuerza Falan varias cosas Lentes y ojos ¿Qué digo? Y cara Y parálisis Y parálisis facial Y bueno Y Carol Dance no Eso sí que no Ahí doy un paso al lado Es muy niño Bueno Cambiemos de tema Vamos a cambiar de tema Y nos vamos a ir al extranjero Porque esto no pasa en Santiago Sino que pasa en Estados Unidos Culpan Cáchate esto Esto sí Es bastante heavy Lo destaca a Terra Y culpan a Julia Roberts Del suicidio de su hermanastra ¿Viste qué? Hace pocos días Su hermanastra Llamada Nancy Motes Muere Se suicida Por supuesto Causando Gran impacto Por ser la hermana De Julia Roberts Y por las condiciones De su muerte Su depresión y todo Ahí están las fotografías Justamente de la hermana fallecida La hermanastra De Julia Roberts Fallecida recientemente Por una sobredosis Culpa a la actriz De su muerte En una carta Dice Fue sin ninguna duda Digo Un acto de suicidio De hecho El equipo médico Encontró una carta De despedida De cinco páginas Llenas de reproches Que no tienen mucho sentido Reveló un integrante Del círculo íntimo De Motes Al diario New York Daily News Tranquila Tres de estas páginas Se la dedica Su hermana Julia A quien considera Culpable De que tuviera que recurrir A algo tan radical Como el suicidio Me parece un poquitito fuerte Esta situación Otra Está dirigida a su madre Y en ella Le dice Lo mucho que la quería Mientras que la última Lleva un mensaje Para su prometido John Dilbeck Pidiéndole perdón Digamos por esta decisión De quitarse la vida Tanto John Como la familia Es decir La pareja De la hermana Esta muerta Como la familia Están destrozados Ante la muerte de Nancy Por supuesto Y también culpan A la hermosa actriz Es decir A Julia Roberts ABC O ABC El canal Recoge como Corner Dilberg Al cuñado de Mose Que decía Lo siguiente En Facebook Si no me entendiste Te lo voy a decir Porque lo estoy traduciendo Simultáneamente Del inglés Tampoco Vos sos una maravilla De simultaneidad ABC recoge Lo que escribe En Facebook Dice esto Se suicidó Por la crueldad De su hermana Julia Roberts Si Pretty Woman Ella hizo todo Lo que pudo Para arruinar La vida De mi hermano Y su prometida Mi hermano Está sobrepasado Por la situación O sea Todos los caminos Llegan a Julia Roberts Toda la culpa La tiene Julia Roberts Y no solo Y no solo La hermana muerta De alguna manera La culpada Sino que el resto De la familia También Julia y Nancy No parecían guardar Una relación estrecha La hermana menor De la actriz De Hollywood Levantaba la polémica Hace tan solo Un mes En su cuenta De Twitter Todo esto Antes que ocurriera Este desenlace fatal Donde dedicaba Duras palabras A su hermanastra Abre comillas Dice Solo quiero Cachate esto Solo quiero Que sepan Que la llamada Favorita Del público americano Es una zorra En ese caso Haber dicho Una bitch Básicamente ¿Qué tal? Oye Pero está como Para que Julia Roberts Se suicide Claro Claro Señaló Modes ¿Quieres ser fan De alguien tan cruel? Ni siquiera Es tan buena actriz Chararararara Bueno Y eso lo hizo Por Twitter Un mes antes De quitarse la vida Exactamente Nancy se había quejado En numerosas ocasiones De haber crecido A la sombra de Julia Ya Pucha Así le tocó Bueno A veces A los hermanos Pasa eso A el mayor Le hace sombra A el menor Bueno A veces Además A sus problemas Con las drogas Que tenía Nancy La chica que se suicidó Sumaba problemas Con el sobrepeso Además de una carrera Frustada como actriz Ajá Pongámosle ojo aquí Quería ser como la hermana La envidiaba Tal vez Pero mira lo que dice Dice Julia no quiso Que tomar el camino De la actuación Así que recibí Muchas críticas Por su parte Que fueron Desmoralizadoras De momento Roberts No ha querido pronunciarse Al respecto De la muerte De su hermana Mientras que proceden Los exámenes Toxicológicos Para determinar Las causas exactas De esta muerte O sea Ella le echa la culpa Por cosas que Ocurrieron de repente En la infancia Además tenía problemas De repente era mala hermana Exactamente Es cosa de que Corte relaciones Nada más Claro Era la hermanastra Ni siquiera hermana de sangre A mí lo que me llama la atención Es el resto de la familia Que apunta con el dedo Yo no soy fan Ni la conozco O sea No la estoy defendiendo Por eso La mejor sonrisa De Hollywood De alguna manera Claro Ella consiguió estar En un lugar Bien privilegiado En Hollywood Su hermana quería También ser actriz Pero me llama la atención Que la familia No puso ojo en esto Esperaron que este desenlace Llegara O sea No estoy culpando a la familia Pero si Te están tirando todo encima A Julia En vez de haber estado Presente antes De que esta situación Ocurriera Que heavy Super heavy Al final digo Que bien egoísta De su parte Porque Te suicidas Y terminas dejando Una carta Echándole la culpa A la otra Claro Y la culpa queda para siempre Y el resto de la gente Bueno Como nosotros Que tenemos un poquitito Más de criterio Nos damos cuenta Un poquitito No tanto más Un poquitito Muy poco Como dos milímetros Pero nos damos cuenta De que esta situación Claro Es extraña Y particular O sea Julia Por haberle dicho algo No es importante La muerte Te voy a contar Otra situación Particular ¿Qué pasó? Y extraña ¿Qué macho? Y es que se especula Sobre el nuevo galán De nuestra amigui ¿Quién? Che Chivo Loco ¿Quién será? Y esto sucedió Bueno, viene hoy destacado En el diario Las últimas noticias Y es que a Cecilia Boloco Ahora le endosan Un nuevo amor Mientras la Miss Estaba de visita En una playa Un paparazzo amateur La captó jugando A las paletas Sobre la arena Junto a un joven Especimen masculino Imágenes que fueron exhibidas Por supuesto Por primer plano El día martes Tiene su propio toy boy Cecilia Boloco Se cuestionaron ayer En ese coupé Mientras mostraban El galancete Paleteando Y pataleando También con el pequeño Máximo Estamos allí Recogiendo un poco De las imágenes De lo que pudo haber sido Una jugada De paletas Normal en la playa Con un conocido Un vecino Un amigo Casi casi un amigo De Máximo Bastante más crecito Que Máximo Bueno pero dicen Que estaba también Jugando con Máximo Tiene muy buenos relojes Bueno debe ser un joven Muy simpático Que se adapta A todas las generaciones Así es Y por supuesto Es padre y amigo Del hijo Así es Ahí estamos viendo A la chechi Oye dicen que Seca para las paletas Ra, ra, ra Pa, pa, pa Guapá Guapá A lo guamachi Pa, pa, guapá Serena Williams Ahí está Entonces Cecilia Boloco Quienes le están endosando Un nuevo amor No puede ser Que porque te pillen Jugando Una cosa No puede ser Que con cualquier persona Con la que hables Que te enjagas el amor No puede ser Que con cualquier persona Que uno haga el amor Sea tu enamorado Te lo infunde No sé qué onda Qué onda Sí Con quién pasarás Cecilia Boloco Hoy el día de San Valentín ¿Qué hará? ¿Estará con su hijo? Porque viste el comercial Que ella dice Que los hijos Es lo más importante Claro Y que es el amor de su vida Es probable que Prefiera pasarlo con su hijo Que andarle dando De qué hablar Pero la ollita Alcanza para todos Pues si Donde comen dos Comen tres Donde comen tres Comen cuatro Si lo sabrás tú Maite se mosqueó Con periodistas ¿Qué fue lo que pasó? Yo les voy a contar Unas vacaciones De reconciliación En Cuba Habrían tenido Los ex Pololis Maite Y Fulvio Rossi No entiendo Nada Ahora sí que no entiendo Nada Eso sí A la vuelta De su paradisíaco Descanso Viste que todavía Me cuesta leer así Y aún así Una tropa de reporteros Estaba esperando A los tortolitos Para preguntarles Detalles de su escapada Y como llegaron En aviones separados Para trucar La primera en ser Increpada por la prensa Fue la estudiante De derecho La que perdió Los estribos Con los catetes Farandulines Maite Una preguntita Maite Maite Y como llegaron En aviones separados La primera en ser Increpada por la prensa Fue ella Me parece indignante Que gasten horas De trabajo De profesionales Como ustedes A venir a preguntar Tonteras Así Bien enojada Como Fallon Bien enojada Oye no te vayas A paralizar el ojo ¿A quién le importa Lo que hice en mis vacaciones Más que a mí? Exclamó la molesta Ex arañita VIP Luego fue el turno Del senador Quien tampoco reaccionó bien Y desmintió Que el viaje Lo hubieran hecho juntos Esa relación Terminó hace tiempo No tengo nada Que decir al respecto Señaló Escueto Rossi Y como déjenme pasar Déjenme pasar Romanés del Carmen Montoya Gallego Saludada a la periodista Bueno No entiendo nada Porque supone que habían Terminado Ella dio declaraciones Donde decía Yo no puedo estar Con un hombre Que trate así a las mujeres Y de ahí desprendimos Varias tesis Hipótesis Que le ponían el gorro Que le pegaban Que era mala onda Que era agresivo Verbalmente Y al final No confirmó nada Solo confirmó Que no había Una tercera persona Eso fue lo único Que confirmó Lo que es curioso Es que lleguen El mismo día Del mismo lugar Al aeropuerto En una hora de pasada Pero como para trucar Nuestro guapuito Como para trucar Nuestro guapuito Maneja información Sí, pero no va a venir Porque está durmiendo Pero me contó algo ¿Qué? Me contó ¿Qué? Que Julio Rossi Le había regalado Estos pasajes A Maito Orsini Para cuando estaban Juntos y enamorados Para tomarse Unas vacaciones Había sido un regalo Aparentemente Entonces Ella con su pasaje En mano Decidió que se iba Igual Y su maleta Llena de sueño Y su maleta Llena de sueño Lo que sí es raro Es que él también Se haya ido de vacaciones Él parece que se fue Con un amigo Y se fue Dos semanas antes Ajá Ella se fue después Y coincidieron En que viajaban De vuelta El mismo día Ustedes sabrán Que de aquí a Cuba No hay un montón De vuelos diarios ¿Cierto? No Hay pocos vuelos A la semana Quiere decir Que es harto probable Que la gente Coincida En el Por lo menos En el Por lo menos En el mismo día Del vuelo En aviones distintos Se vinieron los dos Y claramente La prensa especulada Que estaban volviendo Y uno dice Bueno Y si hubiesen vuelto Y si hubiesen reconciliado Era un escándalo Como para que ellos Lo tuvieran que ocultar Y venirse en aviones separados No No necesariamente No Yo creo que tiene sentido eso Tiene que ver con las palabras Que Maite Orsini Declaró a la prensa Esto que estábamos conversando De que él era un hombre Que ninguna mujer Merecía ser tratada Como él trataba a las mujeres Vamos a ver Una cuñita De esta querida Maite Orsini Para ver exactamente Su lenguaje no verbal ¿Saben qué? De verdad Que me parece indignante Que se gaste horas de trabajo De profesionales como ustedes Venían a preguntar tonteras ¿A quién le importa Lo que hice Lo que dejé de hacer En mis vacaciones Más que a mí? O sea Si tengo suerte Voy a llegar a mi casa Y voy a conversar a mi vieja Que se siente ver las fotos conmigo De verdad que A quién le importa Y a quién le aporta Lo que yo hago En mis vacaciones Espero que la próxima vez Que me vengan a preguntar algo Sea para preguntarme Lo que hago en mis horas útiles No en mis horas de descanso ¿Pero como personaje público A la gente le importa? A nadie más le importa Lo que hago en mis vacaciones Que le pregunte lo que hago Lo que hago por Chile Lo que hago en mis horas útiles Y no mis vacaciones Y en mis días de descanso Porque a nadie le importa Y a nadie le aporte Me parece de verdad indignante Que ustedes a las 6 de la mañana Estén parados acá Gastando horas de trabajo En venir a preguntar Hueva Porque soy hueva ¿A la gente le interesa? A nadie le importa A nadie le importa ¿Te reuniste con Fulvio? ¿Te reuniste con él? Eso es todo lo que tenía que decir ¿Pero te reuniste con él? Esos cosas que yo hago En mis vacaciones No le importan a nadie Es cierto Y terminaron las relaciones ¿Una infidelidad con Lizeth Sierra Fue lo que acabó? Muchas gracias ¿Una infidelidad con Lizeth Sierra Fue lo que acabó con la relación? Ya dije los que quería compartir con ustedes ¿Definitivo? Me parece que En primer lugar Fue decir Reunir con Lizeth Y después contigo Twitter salía Que te fuiste a Cuba Con Alberto Insulza ¿Es cierto eso? Es un amigo ¿Diste vuelta la página? La verdad que no entiendo ¿Diste vuelta la página? Te fuiste a Cuba Nosotros te vimos Y te vimos con este hombre Tu amigo ¿Estás con alguien ya? Amigo ¿Amigo no más? ¿Tú cómo estás soltera? ¿Tu corazón tranquilo? Se viene el 14 de febrero El Día del Amor ¿Va a pasar sola o con alguien? ¿Tú en las redes sociales Manifestaste un poco molesta Con Fulvio? No ¿No? Igual la revista Tiene algo que verlo ¿No? ¿El celo de su torno? Es mi amigo ¿Por qué estabas molesta Con Fulvio? Que mencionaste Que ninguna mujer Te merece ser tratada Yo estaba preguntando tonteras Eso es lo que me pasa Pero la gente quiere saber ¿Cómo estás tú? Que dice que él No sabe nada Con respecto a ti Nada No me pareció ¿Tú tampoco sabes? ¿Ya hace tiempo Que no has hablado con Fulvio? Y ellos vayanse a descansar ¿Pero podrías respondernos Algunas preguntas? Buenas noches Llevamos mucho tiempo Eso es lo que me da pena Porque eso es de las paredes Y les dije lo que opino Por eso Me da pena por usted Y por la gente Porque en verdad Son puras tonteras Pero por lo mismo Pero queremos saber ¿Y a mi vieja le va a interesar Saber que hice mis vacaciones? Queremos saber también ¿Qué pasó con Fulvio? ¿Puedes confirmar lo mismo, Maite? ¿Terminaron con Fulvio? ¿Alberto insulta nada? ¿Relaciones con Fulvio? Creo que esa relación Terminó hace tiempo Así que Si me dejan tranquilo ahora Estoy en otra Estoy en otra No tengo nada que decir al respecto Yo lo dije ya Bastante claro ¿Tu corazón? Bueno, yo te pediría ¿No te pediría? No veo Ante camino Fulvio, cuidado de nuevo Ahí va Están denojados Fulvio, rojo Y saliendo de acá De al puerto Yo no trabajo en esto Estamos tratando súper bien No, no trabajo en esto No es mi negocio No es mi trabajo No me interesa Y punto Pero al salir públicamente Hicieron esto público Y a nosotros Yo nunca hice nada público ¿Nunca estuviste públicamente? ¿No te parece? ¿Me dejan entrar? ¿Nunca nunca estuviste públicamente? Fulvio, nunca No te encontraste ya Y después nos vamos ¿Qué te parece? No, de verdad Tengo derecho yo A poder buscar mi vehículo Obvio También está mal el derecho De preguntarte No, que tienen derecho A seguirme todo el rato Yo creo que está bueno ya Fui de vacaciones solo A Cuba Como lo tenía planificado Hace bastante tiempo Es todo lo que tengo que decir Entonces Si me pueden dejar ahora tranquilo ¿No se encontraron con Maire ya? No ¿Qué también anda allá? Bueno ¿Qué tengo que ver yo Con lo que haga ya? Por favor Fueron parejas mucho tiempo Sí, pero las parejas terminan Y ahora tengo derecho A llegar a mi casa ¿Es cierto que terminaron? Porque tú tuviste algo Con Lizeth Sierra No voy a decir nada más No hay ninguna relación Ninguna relación con ella Mira, no me dejan pasar No me dejan pasar No veo dónde estoy caminando Puedes salir, por favor Te lo pido, por favor Ya le expliqué Me pueden dejar tranquilo Fui solo de vacaciones Como lo tenía planificado Ahora tengo cosas que hacer ¿Me dejan? No hay que encontrar hasta allá No No Tampoco fuiste con Lizeth Solamente queremos saber Si es cierto Esta relación con Lizeth Sierra No No Y no Entonces me dejan ahora tranquilo Ya respondí para que me dejan tranquilo No Pero te vieron con ella en el norte Bueno, no ¿Está claro? No tengo relación con ninguna persona Listo ¿Estás soltero, Julio Rossi? Sí, ok Estoy soltero Le quedé tranquilo ¡Oh! Y le están diciendo que no 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 le están diciendo Bueno, ahí están las declaraciones De Julio Rossi No, pero a mí Yo igual me da esa esperación Porque tenía miedo que se tropezara O sea, se tropezara en este caso Porque le estaban tapando O sea, igual tardaba ahí un poco Como ya dejé en paz O sea, dijo que no Y no, listo Claro Ahora Maite Y la prensa hace su pega igual Como Ahora Maite, claro Que decía que ¿A ti te interesa saber Lo que hacen las horas útiles? Claro, ella plantea Que a la gente no le interesa Lo que ella hace en sus vacaciones Más Y uno dice ¿Será que a la gente le interesa Lo que ella hace en sus horas útiles De servicio al país? No, pues si Hablemos de verdad O sea, obvio que a mí me interesa Su opinión sobre El triángulo terrestre El conflicto, lo que pasó con la Aya recién Conflicto Lo que pasó con la Aya ya Olvidémoslo rápidamente Pero, por supuesto Que esto genera polémico Porque él es político Ella, actriz O sea, de alguna Bueno, abogado en Derecho Estudia Derecho Pero de alguna manera Es sabroso el Cahuín Y ellos se mostraron En algún momento Hablando de su amo Y por supuesto Que nos interesa Saber lo que hicieron En su vacación No tenga miedo No interesa Así que ¿Por qué nos interesa? Por el término que hubo De esa relación Y porque si ella Lo que quiso decir Es que recibió Un tipo de maltrato De parte de su expareja Por supuesto que es un tema Claro Que le interesa a la sociedad Es un tema país Es un tema país Es un maltrato Y causa extrañeza Que después de esas declaraciones Ellos estuvieran juntos Todavía Es decir Mujer que oculta Mujer que no Que no declara Que no dice Digamos Abiertamente Que fue agredida Claro Muchas veces regresa Con su agresor Exactamente No estamos diciendo Que este sea el caso Ni que él sea un agresor No, no, no Estamos diciendo que Cuando ella dice No quiero No voy a estar Con un hombre Que trata así A las mujeres Deja un abanico Tremendamente amplio Y permitió Que se especulara Se comentara Se exagerara Y se pusiera en tela de juicio A su expareja Al senador Y que llevara la atención Esta situación Y es por eso Que la prensa Está ahí a las 6 de la mañana No gastando tiempo Claro Uno a veces No está de acuerdo Con tanto acoso De la prensa Porque uno también Siente que Que ya se entendió El concepto y la idea Pero ella Abrió esta ventana Como dices tú Y por supuesto Que a las 6 de la mañana Apostado a los periodistas Para saber ¿Qué pasó? Porque el hecho de que O sea Es cierto que ella Ni ella Ni él Ni nadie Tiene que declarar Públicamente Las razones De una ruptura Sentimental Ni de unas vacaciones Ni de unas vacaciones Si yo no quiero compartir Con el público O sea Yo digo ella No quieres compartir Con el público ¿Por qué terminaste Con tu pareja? Listo Está en todo su derecho Es su vida privada Pero si haces un comentario Hacia el vuelo Y no lo aclaras ¿Cierto? Permites Que todo el mundo comente Que todo el mundo especule Y el que queda mal es él Porque él es el que está ahora Como Siendo visto así Ay ¿Será que le habrá pegado? ¿Será que le habrá empujado? ¿Será que le habrá gritado? Estamos hablando De un montón De tipos de violencia No tiene que haberle pegado Pero pudo haberle gritado Insultado También es un tipo de violencia Y hay que aclarar Que estamos hablando Supuesto En fondo estamos Estamos solamente Subiéndonos al carrete Tratando de dilucidar De qué De qué se trata Digamos esta situación Porque es curioso Que claro Como repetimos nuevamente Hay un estado junto en Cuba Luego de las declaraciones Básicamente ese es el tema Claro Y si a la gente le interesa Sus vacaciones No Eso no Pero si el detalle Justamente de Si estuvo No estuvo con él Aparente de la relación Bueno Hoy es 14 de febrero Feliz día de San Valentín El día del amor Pero de la amistad también Así es Aprende a reconocer Amiga o amigo Si estás Y lo Si estás en llamas Si estás enamorado Porque llegó Esta fecha particular En la que las parejas Celebran sus años de relación Pero cómo saber Si lo que se está viviendo Es amor Para eso La psicóloga De la clínica Ciudad del Mar Cecilia Arancibia Nos entrega Algunas directrices Así que usted preste atención Por ejemplo Te olvidas de comer Chan O sea si te olvidas de comer Es porque estás Enamorado ¿Te olvidaste de comer hoy? No Hoy día me comí un quiquito Ah yo también comí algo En la mañana Como todos los días No a mí no se me olvida comer Yo creo que cuando uno está enamorado Come más De hecho uno engorda cuando está enamorado Exactamente O quiere a alguien No está en pareja Te encuentras sonriendo siempre Y no sé Sonriendo, sonriendo Así como muerte la risa O la palatalla No sé No pero de repente Seguramente se refiere Como que estás así Y piensas en esta persona La que quiere Y te sonríes Así como a propósito de nada El que solo se ríe De sus maldades Exactamente No puedes mirar a la persona A los ojos Dice la experta Antonella cuando estaba Con un ojo tumbado Tampoco podía Pero bueno Lo miraba a un ojo Se levantaba la chasquilla Y lo miraba con el otro Pero por qué dice Que no se puede mirar Porque te da vergüenza Será ella que no puede mirar A su amor a los ojos ¿O bien que lo puede mirar? Oye y uno lo mira Y lo viene bien mirado Para que le pasen cosas al otro Ay mira este que bueno Piensas en él Cuando te vistes en las mañanas Que raro ¿Quién es esta mujer? Bueno Hay que tener tiempo Para vestirse en la mañana Y pensar con la otra persona Los que salimos apurados En la mañana Porque hay que salir temprano O la amiga que se va Que tiene que irse al paradero Yo cuando me desvisto Pienso en alguien Por ejemplo Ahí si uno entiende Como llegas a la casa Y decías por fin Pero en la mañana Oye ni tiempo te da De echarte crema en el cuerpo Vas a estar pensando en él Cuando te vistes De hecho no te da tiempo Ni para ducharte Nada O sea yo me ducho Pero hay gente que no se ducha Te das cuenta que le extrañas Que lo extrañas Cuando no está alrededor Alrededor Claro Cuando no está dando vuelta Alrededor Ahí dice Te pones celoso O celosa Por cosas extrañas Bueno si A veces si Te imaginas Cómo serían sus hijos Antonella ¿Qué? ¿Qué pasó? Te imaginas Cómo serían sus hijos Sí Cuando uno está enamorado Se imagina El hijo de los dos Uno hace como una mezcla Entre uno Y así como al ojímetro Claro Como los ojos de uno Con la nariz del otro Con los dientes Con los dientes La gente La gente te dice Que te ves Radiante Radiante ¿Radia qué? Radiante Y no te puedes Concentrar en el trabajo ¿Qué? Si me puedo concentrar ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Si me puedo concentrar? Cuando uno está enamorado A veces no se puede concentrar En el trabajo Y es cierto Si usted se siente Identificado Con alguno de estos De estos ítems Que le acabamos de contar Pues es harto probable Que usted esté Tremendamente enamorado Y que pase hoy Un feliz día de San Valentín Así que Yo agregaría eso Que cuando uno le gusta Mucho a alguien Como que espera un momento Ordena todo Se sienta y piensa Ay Y te acuerdas Como que paras todo Y te vas a reposar Para en el mundo Que me voy a bajar Y hacer un poco Una radiografía De lo que sientes Así empiezas a pensar Los detalles Las palabras Las canciones Eso es En la primera fase En la primera faceta Del enamoramiento Oye El amor eterno Dura dos años Pero parece que Algunos que no están Tan enamorados Porque a raíz De las separaciones Y los dimes y diretes A través de la red social Twitter Hemos visto bastantes Historias dignas De teleseries Vamos a ver La siguiente nota Porque Peleas van Peleas vienen A continuación Sorpresa causaron Los dichos De Pamela Giles En mentiras Verdaderas Desencaló Que el ministro De defensa Rodrigo Fispeter Estaría separado De la periodista Joyce Ventura Y que hoy El titular De gobierno Tendría un romance Con la lectora De noticias De CLN Chile Paola Berlín Ellos se habrían conocido Justamente Cuando ella Lo entrevistó A él ¿Ya? Y desde entonces Que son Una bonita pareja ¿Hace cuánto tiempo? Es impreciso Hace cuánto tiempo Tras esta revelación La panelista De intrusos Ya conoceron Una serie De mensajes Que la supuesta Ex esposa Del ministro Había escrito En Twitter Sacando todos Los trapitos Al sol De la relación Y el estado Sentimental Del ex titular De interior Covechito His W*** Que ni bullying Y está más votado Que un perro Esposa Joyce Ventura Dice que le dio PLR Está cero votado Tiene mina nueva Pantallazo De la causa De la barba De R Fitzpeter Y de la patadita Que le llegó Por parte De Joyce Ventura ¿Y si la patadita Me llegó a mí? A p*** Bueno Te cuento Que un día Después de que Joyce Ventura Publicara Aquel decidor Mensaje El secretario De Estado Arremitió Con esta frase En la red social De 140 caracteres Tres son multitud Fue un buen éxito ¿Qué habrá querido Decir con esto El ministro? ¿Se habrá estado Refiriendo a su situación Personal? ¿O será un mensaje Subliminal Ligado a un tema Político? Yo siempre he dicho Que si a veces Los twitters Son en la noche Después de las 10 Yo siempre digo Que cuando uno Agarra papas Está medio triste Y esto está medio Melancólico Hay que dejar las llaves Del auto y el celular Porque si no Puedes dejar las cosas Hace rato Tengo entendido Que ellos estaban mal En su matrimonio Hace mucho rato Escucho una pena Una pena Una pena Yo no sabía Que estaba haciendo público Como voy a enterar Me voy a Hoy día al darte Voy a investigar Sobre el caso Empezar a ver Los temas En las redes sociales Es un Es un suicidio Prácticamente ¿No? Porque uno empieza A comentar Y decir ¿Por qué escribió tal cosa? ¿Por qué no? Lo cierto Es que todos Estos mensajes No hacen más Que reforzar La hipótesis De la panelista De intrusos Pamela Giles Sobre la vida amorosa De Hinspetter Algo que está claro Es que estas polémicas Causadas por estas bombitas Lanzadas En la red Del pajarito azul No son algo nuevo En la farándula Un caso reciente Es el protagonizado Por Amaya Forge Y la venezolana Marley Aponte A quien se le ha adjudicado Como la mujer Que habría flechado El corazón De Amaro Gómez Pablo Ocasionando así La ruptura Entre el periodista Y la actriz Mire el mensajito Que lanzó La extranjera En Twitter Solo una mujer inteligente Es capaz De elegir sabiamente Entre ser el plato principal O el plato De segunda mesa Valórate Y ojo Que este tweet Fue respondido De esta forma Por la expareja Del lector de noticias De TV Nada que hacer Por tu lado La venezolana Silló con los mensajitos Llegando incluso A molestar Con la diferencia De edad Que existe Entre ella Y Amar 45 menos 27 18 ¿Y qué? Yo creo que Cuando las relaciones Se separan A veces es mejor Quedarse calladito Y no responder Absolutamente nada Ni por la televisión Ni por las redes sociales Estar haciéndolo Aún más público Creo que es peor Porque me hace Que tú me vengas A preguntar a mí Que yo tenga que opinar En el fondo Y se empieza a hablar Yo conozco alto el tema Y pucha una lástima Que Rodrigo Que Rodrigo Se ha separado Tengo la mejor De las impresiones Del ministro Nosotros que trabajamos En televisión Más allá de que por ejemplo Yo tampoco hable De media privada Si yo le debo a alguien El día de mañana Esa persona Tiene el derecho Si yo no le he pagado A ir a la tele O a hablar Hay que saber muy bien Qué pasos se dan Y hay que saber muy bien Dónde uno se mete Tal como señalan Algunos famosos Muchas veces Las personas Nos filtran Los mensajes Que emiten A través de esta red social Se olvidan De que Twitter Es público Y que no están Hablando por teléfono O chateando Por medio de mensajes Privados Ya lo saben Si la idea Es pasar piola O buscar evitar Que le consulten Por su vida privada Mejor Ahorrese los comentarios Y no responda A tontas y a locas En la red Del pajarito La cual puede llegar A ser más indiscreta Que algunos periodistas De farándulas Ay estamos viendo Unas peladas En el aire Oye que Oye que raro eso Cuando la gente termina Y se empieza a decir Cosas por Twitter Y manda mensajes Así como al universo Pero van directo Al Al receptor Pero que se tenga que enterar El resto del planeta Es que es difícil Contenerse Porque en el fondo Claro Te emplazan públicamente Y te dicen Tú Gorrera O tú Casquibana No sé qué A no sé a qué Alguien A X Persona Y por supuesto Esa persona Se tiene que defender Y la bola de nieve Se agranda Se agranda Se agranda Y por supuesto Que es perjudicial Yo creo que es perjudicial Mostrarle la hacha Exponer Los sentimientos Y las sensaciones A través de Twitter Sobre todo Si eres personaje público Porque después te enojas Cuando los periodistas van Y te preguntan Oye por qué pusiste eso Oye por qué pusiste eso Por qué pusiste a Cuba Por qué sumaste y restaste en Twitter Entonces claro Oye ahí viene un amigo Hacerte cargo y responsable Luego Y dar la cara Y responder a las preguntas Porque Porque sí Porque eres personaje público Y a veces toca Después mucha gente Que escribe cosas en Twitter Después las borra Y ya están retuiteadas Pero 800 mil veces Ya están retuiteadísse O dicen No es que se me perdió el teléfono Ah sí Me hackearon mi cuenta de Twitter Y puras mentiras por supuesto Pero las cosas que son Verdad Esto que destaca el diario La Cuarta Que son Cinco aplicaciones Para olvidar a tu ex Si aún te tirita la pela Por ese antiguo amor La tecnología puede ayudarte A dejar los malos recuerdos En general dicen Que cuando uno termina Con la pareja Tiene que eliminarlo De la red social Principalmente Para no seguir viendo En qué va su historia de vida Y si está con otra Etcétera Etcétera Pero estas aplicaciones Para celulares Pueden hacer que usted Olvide rápidamente A ese hombre O a esa mujer Que tanto lo hicieron sufrir El nombre lo dice todo Esta aplicación Bloquea el número de tu ex Se llama Ex Lover Blocker Que bueno Y como si esto fuera poco Le manda un mensaje A tus amigos Cada vez que intentas Llamar a este antiguo amor Cáchate Para que ellos te rescaten Y ellos van a recibir Un mensaje en el Face Que dice Sepan que soy débil Llamé a mi ex Sépanlo Está bueno Está creativo igual Porque los amigos Hacen que uno tenga Te dan como contención Sí Exacto De ahí en adelante Prepárate para los Coscachos de tus amigos Y ya lo sabes Está disponible a través De IOS IOS Y es gratis Pero está en portugués Soy débil Soy débil Sepan que llamé a mi ex Existe otra aplicación Que se llama Stupid Phone Calls Blocker Y perdón por mi inglés Perdón Es similar a la anterior Pero en inglés Es solo para la gente Que hablamos inglés Y es para Android Eso sí Le lleva los mensajes En Facebook A los amigotes Esta aplicación Es ideal Para esas borracheras Que tienen como fin Olvidar a tu ex Pero que solo logran Lo contrario Terminas llorando Y tratando de llamarlo Y llamarla Bloquea las llamadas Y los mensajes Y mucho ojo Porque también es gratis Se llama La voy a repetir Stupid Phone Calls Blocker Amiga Es bueno que usted Lo elimine De las redes sociales Es bueno Porque así se evita La fatiga De saber O de conocer Sus publicaciones Donde está Lo que se está comiendo Las fotos Lo que se está comiendo Las fotos Justamente No necesita ver Sus fotos Con su nueva pareja Hay que eliminarlo De raíz Para su salud mental La siguiente aplicación Se llama Kill Switch O sea Matando el switch Claro O sea el switch Que está allá En el switch Una drástica Y dolorosa aplicación Que fue lanzada Para el 14 de febrero pasado Es decir Cumplió un año El día de hoy Que es muy útil Para los cobardes Borra las fotos Videos Mensajes Y estados de facebook Etcétera Todo en el cual Esté etiquetado tu ex Lo único malo Es que no es gratis Pero solo cuesta Un dólar 550 pesos chileno Y la compra La puede hacer En google play La voy a llamar inmediatamente La voy a buscar Un dólar Un dólar Necesito un dólar Se llama Kill Como Kill Bill Y Switch Como Switch Claro Para que voy a seguir explicando El siguiente Aplicaciones para el PC También hay Se llama Una Eternal Sunshine Esta es una aplicación Que sirve para ocultar De ti O sea Ocultar O sea Sacarte del mapa Sacarte del mapa Los ex O esas personas Que no te agradan No los borras Así que ellos No te van a reclamar Es decir Él nunca se va a enterar Que tú ya no lo vas a ver En tu metro cuadrado En tu radio No lo puedes ver En tu facebook Ni entrar a su muro Ni enviarle mensajes Bueno Cosa de Que bueno Que bueno Que bueno Bloqueado Bloqueado Y el otro es Mute tweets Esto es para twitter Te permitirá pasar pioles Igual que el anterior Pero en twitter Así No te tientas A leer todas las cosas Que tuitea tu ex Ni te enteras Que probablemente Su fabulosa vida Que tiene lejos de ti Con su fabulosa nueva novia Con su estupendo Automotive Con su pento viaje Al Caribe A Cuba Ponte tú Y hay otra Que es más corta Borrar el teléfono Esa es más corta Tengo una amiga Que me decía Pero te lo sabe El teléfono No En esta época Ya casi uno Se sabe Pocos teléfonos Entonces mi amiga Me decía Por favor Me decía Por favor No estoy bien ahora Entonces Necesito que me volví el teléfono Tú eres mi amiga Tú sabes de quién hablo Pero no digamos el nombre Comienza por 6 Termina por Laudia Decía Te voy a pasar este número Tú lo vas a tener Pero no me lo des Y le digo Y le digo ¿Para qué lo voy a tener yo? No, no Tenlo tú Yo lo voy a borrar No me lo des Pasando ahora Me puede dar No me lo des Si es corto Es corto Es lo que le quiero decir Es como para rematar Esta situación No está resultando Y le digo No, no te lo des Por favor Ya Se lo daba Luego lo borraba Y no Me decía No me lo des Mira Yo me puedo estar colgando El último piso De un edificio Pero no me lo des Corte Por favor Tenés que darme el número Pero si dijiste que no Y se enojaba ¿Y se lo daba o no se lo daba? Se lo daba Sin total Hay que tener mucho cuidado De una mujer Despechada con celular La amiga sobre Es la que tiene que apoyar En este minuto No, es que yo tampoco Estaba tan sobre Oye, atención Porque El FBI Según Cooperativa.cl Advierte sobre estafas Por internet Por supuesto Por el día de San Valentín Así que usted No caiga en esta trampa Amiga Y es que son millones De personas Que visitan Sitios web De citas Esta semana En No solo en los Estados Unidos Sino en tantos Y tantos países Chile no se escapa A esta realidad La policía federal Estadounidense Señaló que en San Valentín Hay criminales Que también usan Estos portales En busca de personas Solitarias y vulnerables Para sacarles dinero Con una variedad De cuentos Es decir Es como el cuento Del tío Pero en el amor A través de un comunicado El FBI Recalcó Que sus presas Más comunes ¿Cuáles son las presas? Somos las mujeres ¿Cómo? Bueno Alrededor de los 40 años Era muy bueno Lo que te pasó a ti ¿Divorciadas, viudas O discapacitadas? Te llaman Cuento el tío Pero todos Los grupos de edad Y los rasgos demográficos Corren el mismo riesgo Pero Las mujeres Cuarentonas Las que estamos por aquí Unos tres antes Unos tres más Solteras Viudas Divorciadas O discapacitadas Somos Las principales víctimas Así como el foco De estos estafadores El documento Que emite El FBI Continúa explicando Que un método habitual Es que a usted La contacte a alguien Que parece interesado En usted Puede que tenga Un perfil Seguramente falso En el cual usted Puede ver una foto Y lee una información Del sujeto Es decir Sus intereses Su trabajo Lo que estudió Etcétera Y eso Uno juraría Que es cierto Pero bueno Claro Luego de algunas semanas O meses De conversación Finalmente ocurrirá Y es que su nuevo amigo Todo lo que quiere Es pedirle un préstamo Oye necesito una ayudita Para resolver una cosita Aquí que me Pero te lo doy Ahora a fin de mes Cuando me depositen Y todo esto virtualmente Claro Y usted viene De Ganza Y le envía el dinero Puede estarse Segura que la cosa No termina allí Porque su interlocutor Tendrá muchas otras Tribulaciones Que solo usted puede Aliviar Con más dinero Es decir Una mentira Sobre otra Un problema Otro problema Y él Le brinda confianza Él le brinda cariño Él le dice Todas las cosas Que usted necesita escuchar Pero a cambio Le pide una platita Que usted generosamente Y de buena voluntad Va a estar tentada A entregarle Así que no caigan Oye ni a los hermanos Hay que prestarle plata A nadie Bueno quizás Por ahí un poco Pero hay gente Que nunca más se devuelve Y después uno le pide La plata de regreso Y se enojan ¿Viste? Y uno de buena voluntad Las presta Ahora Yo nunca presto plata Porque finalmente Ya me doy cuenta Hace como dos semanas Hace como dos semanas Me llamaron para el cuento Del tío Y le he metido Una susada Pero de antología Es que fue muy buena La historia De antología Otro día se los cuento Porque es largo No era bueno Porque ya le seguía el juego Harto rato Claro Y harto rato Noticias Se agarra todo lo que es el celular Para ver quién te escribió en Twitter Falta de amor Según una encuesta realizada Por la página Pixmania A sus usuarios El 38% de sus clientes Admitió que después del sexo Prende el celu ¿Tú lo hacés? Recono Pues sí ¿Así eso y después así lo otro? ¿O así una de las dos cosas? ¿O las dos? ¿O al mismo tiempo? Es que hoy por hoy El celular te sirve para todo Y entonces Para todo, todo, todo Yanil Bueno Hay celulares que son bastante Incluso algunos reemplazan el sexo Con el celular ¿Cómo? Algunos reemplazan el sexo Están todo el día pegados Con el celular Pero es que me está sonando El celular le entrega Todo tipo de estímulos Me está sonando el celular Lo voy a poner en vibrador mejor ¡Chan! ¡Ay! Ya Según Ah bueno La encuesta dice แลense 32% de su clientela ¿El qué? Que estoy dosta Como la falon Al parecer La adicción al mirar el smartphone Los que tenemos Es casi tan fuerte como el tabaquismo Ya que el 51% Prefiere el teléfono Antes de un pucho ¿Y qué pasa cuando Tira un pucho y un teléfono Y acaba de tener sexo? Sí Sigimos Seguimos Para más remate Son las mujeres Quienes están más viciosas Porque el 56,1% de las féminas, admitió practicar esta mala costumbre, al contrario de los 48,3% de los machos, o sea, la mujer agarra, agarra el tiro, agarra y después agarra el teléfono y que miran tanto en el celular, se pregunta este estudio, dice los resultados de la encuesta, dicen que el 38,89 ojo 38,89, que no es menor revisa el correo ya, la pauta la pauta, no ha llegado a la pauta mientras que el 38,54 prefiere meterse y mirar sus mensajes de texto o whatsapp, el resto se divide entre los que se meten a cachar que onda en sus redes sociales y un 22,2 en facebook, además claro, el 7,64 en twitter ¿crees que es una mala costumbre Janine Leal? Yo creo que no, es una mala costumbre, la gente últimamente está adicta a la tecnología a conversar todo el día, claro a saber lo que pasa, a que te llegue todo tipo de información, y claramente cuando te desvinculaste del mundo por unos 45 minutos, ponte ti ponte ti, ponte ti, ponte ti, ponte ponte allá, ponte así, ponte acá ponte aquí, ponte tú, si tuviste mucha suerte una hora, que te desconectaste del mundo, luego es lógico que quieras saber que ha pasado en todo este tiempo también lo tuviste disfrutando, es fuerte esa imagen de haber dicho, no sé, viva Chile en un segundo y al otro minuto estar poniendo la clave y los dos como cada uno para su lado, es así como, ay mi amor muchas gracias claro, ya no quiero estar contigo, no quiero estar con todos oye, muchas gracias estuviste súper bien bueno, una frase después de hacer el amor es como te llamas la de taxi esa es una de las frases más comunes en Chile oye, le dará las gracias a nuestra invitada luego de que tiene su intercambio de fluidos como diría una amiga o será de las asiduas amantes de la tecnología y revisará su smartphone o por el contrario optará por el pucho ¿qué hace ella luego de hacer el amor? se lo preguntamos a nuestra invitada el día de hoy Natalia Valdebenita ¡Bravo! cabra chica gritona ay, qué lindo que me digas así esa es la primera pregunta Natalia bienvenida justamente la que dice Janine ¿qué hace después del sexo? después del sexo ¿qué hace después? suavece voy a ir a buscar algo para comer da hambre, es verdad, da hambre que bueno como que es buena esa mezcla de cómo prender la tele buscar algo para comer comentar la jugada comentar la jugada la jugada por el libro y dar alguna felicitación que hayas que hacer o alguna queja ¿lo de la felicitación pasará de verdad? pasa que a veces uno hace bien todo bien pero no te hace de repente como perdón ¿qué? ¿dónde coge? ¿con Mariah? ¿o quién estaba hablando? estoy como nuestra amiga ¿aló? oye, buena esa sí una amiga que no queremos recordar perdón, perdón es un momento personal ¿vamos a pelar? ay, sí, pelar bueno, la jugada eso me interesa la jugada es como cuando te dicen el hombre, te dice ¿y? Nati, ¿cómo estuve? ay, te lo veo y dice, buena yo no sé si Nati sí, claro, buena ¿qué puedo decir eso? tampoco es no sé si no sé si no sé si no sé si el cómo estuve ¿cómo estuve? sería tan como bonito ¿tú lo has preguntado? ¿tú lo has preguntado? ay, así como ¿te gustó la performance? no, ¿cómo te fue pareciendo? ¿cómo estuvimos andando? ¿no? ¿no he preguntado? no, 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 no he preguntado pero uno ve la cara la expresión de que está todo bien es verdad que da hambre oye, ¿y qué te mataría? esos ojos blancos que te dicen que el matón fue el camino ¿qué te mataría las pasiones? ¿qué me mataría las pasiones? una reacción de tu hombre macho latino vernáculo castigador ¿qué contestar? ¿el teléfono se lo están llamando en el acto mismo? ¿durante el acto? sí igual, como que uno pregunta vaya a contestar ¿hay cachado? sí ¿cómo lo pregunta? vaya a contestar oye, supongo que no o si no cuando es mucho contesta y como ya salgamos de eso y sigamos con lo mismo chuta, es tu mamá claro bueno, paremos oye, la polola bipolar ¿vas a contestar? ya pues, contesta oye, hay gente que contesta y sigue sí, pues oye, no, si estoy aquí súper bien estoy en la vida del banco no, no, ¿no te ha pasado? ¿no he contestado el teléfono en el acto? yo creo que uno ha contestado el teléfono y da y vuelta el teléfono corrí las cosas acá hay las cuestiones o sea, como que uno hace harta actividad durante el sexo ¿y qué te mataría la pasión? ¿qué te desencajaría? por completo yo creo que algo así como ¿y? ¿cómo estuve? ¿cachai? como ¿qué te pareció Godzilla? y como algo así como que eso no sé el monstruo de la conezla ¿sabes lo que me pasó una vez? así como lo del televisor es un un arma de doble filo estaba el televisor encendido y justo comenzaban las noticias ponte tú ¡ay, qué erótico! súper erótico pero bueno ya estábamos en esa y de repente comenzó una noticia que al fulano le interesaba ¡oh! y se volteó así como ya va perdón ¡no! volteó a ver el televisor y a escuchar la noticia pero ¿de qué era la noticia? eso sí quiero saber era política era una noticia económica no me pierdo seguramente era deportiva pero es que importante esa identidad imagina los goles del ni sé qué ¡ah! no, eso es feo ¿y qué hiciste? fue muy fome no, se fue todas las bailas ¿por qué? pasa que a veces se distrae está vendida a la tele y es como mejor apágala porque quiero ver el final de algo no sé como que me está distrayendo esto que es que te distrae está todo súper rico pero igual quiero escuchar hay gente que como que se descompone hay gente como más formal es como concentrado en esto si uno llega a mirar para el lado es como ¡ah! cagó todo ya, terminé sí en cambio hay otros que pueden incluso hablar del IPC del AMF del valor de la lechuga eso no puede matar las pasiones como la conversa que no tiene nada que ver o o es como el aquí pero no, pero sí pero suéltame pero ¿cachai? como esa cuando uno se empieza como a el reclamo pero cuidado pero ¿cachai? como pelear entre ellos sí, mal, mal mal la rotilla claro es que no tenés cuidado sabés que me duele ya sale y ahí se pudre todo por supuesto sí, mal esa pelea intermedia ¿y cuáles son las tres? las tres tiraste el pelo no, las tres digo, la frase que uno dice después de hacer el amor ¿qué dice? no sé hagamos sociología cuéntame que depende también con el último ¿estás pololeando? sí, estoy pololeando ¿y? ¿con qué? con un ángel 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 bueno, Godzilla saludos ¿cuánto tiempo tiene? ¿de pololeo? sí siete meses ah, o sea que están en llamas está todo por lo menos no ha muerto ese momento claro de sentir que está todo como dale un año más todo se muere no se ha más se ha pasado por todas las situaciones en un año más debe voltear y va a ver los goles ¿cuáles son las frases que uno dice después hacer el amor así como cíticas de esas así como village no, yo no soy muy village ah, no no, yo digo te pasaste o, ¿cachai? como, como como más oye, oye, bien es una buena ¿cachai? como estuvo bueno no sé oye, ¿y tú de qué tipo el otro día en Wokitoki hicieron los tipos de mujeres tipos de polola está la polola amigo la polola mamá ¿cuál, qué tipo de polola eres tú? ¿cachaste cuál era yo? sí, pero salí el amigo sí, saliste tú como el amigo pero ¿eres realmente la polola amigo? no, para nada pero, mira tal vez o sea, días como hoy que es 14 de febrero o la fecha yo no soy muy prendida no, como que no prendo mucho con esas cosas no, no, no recuerdo los aniversarios ah, no no, o sea él es el hombre del tiempo él cacható cuando empezamos cuando se... ah, tú no, nada pero nunca nunca he sido así pero no es porque uno me molesta que la otra persona se interese en eso pero a mí como que no, no me sale no se te va la vida eso es algo que hacen generalmente las mujeres llevan contados los meses las horas, los minutos algunas no todas es que uno cuando ha fracasado tanto, oye ¿tanto? como que como que uno a veces tanto, claro como que sí ¿cuál es la fórmula? celebrar no celebrar he celebrado deja de dar importancia a la tontera quiero la cosa en serio si hay sentimientos si está todo bien oye, y un día como hoy eres de las que tiene un detallito con la persona porque a los siete meses por lo leo uno generalmente está como más dado esas cosas me estáis preguntando si le tengo algún detallito básicamente ¿cuánto desembolsaste por el regalo? no, nada ¿tienen planes para hoy? yo tengo puro trabajo hoy día ¿qué estáis a propósito? hoy día tenemos hardcore hoy día tenemos hardcore que es el espectáculo de stand-up que tenemos con José Miguel Villauta con la Janioeñas con la Paloma Salas y hoy día tenemos ahí está ahí está ahí está ¿dónde se presentan hoy en la noche viernes? hoy día nos presentamos en el Bar El Clan en el Bar El Clan que queda en Bombero Núñez que buena la foto mira y ahí está también oye, qué rico Villauta es muy rico es la más rica del grupo es la que tiene la mejor pompa Villauta es la más mina absolutamente la más rica oye, y esto esto los va a llevar a Buenos Aires o tú andas en el mismo espectáculo que van a Buenos Aires van a ir de gira sí, o sea más que de gira hicimos ahora como una alianza tipo cariño y buena onda también con gente de allá que conocemos que es Gabriel Grosval y él mueve o sea a la Malena Pichot que es la loca mierda al campo al Ezequiel Campa y ahora va a trabajar con nosotros también excelente o sea como de Argentina para afuera no aquí por supuesto en Chile porque no no, no, no no, no no hay un día campo tampoco no hay mercado es para presentarse en yo que sé en la calle corriente ponte tú en Buenos Aires en el ¿cómo se llama? el paseo a la plaza ahí hay varios hay un lugar donde hay mucho para hacer stand-up e impro y ahí nos vamos a presentar en el lugar que se llama Cavern que eso es el 24 de abril y al otro día vamos a Rosario oye pero excelente estoy contenta es que ¿sabes lo que pasa? es que o sea para mí el stand-up yo creo que al stand-up le haría un día del amor le celebraría cualquier cosa da para todo sí es como es un romance que yo tengo también con el formato entonces soy muy feliz haciéndolo y ¿y tu pololo te acompaña por ejemplo hoy? ¿hoy día en la noche? sí 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 va es hincha bastante más que cualquier otro pololo que haya tenido es fanático sí me apoya bastante más que cualquier otro que haya tenido qué buena eso es importante o sea le gusta y no le molesta que yo hable barbaridades ¿qué hablas? alguna barbaridad que puedas decir del día del amor de los enamorados hoy día de hecho el show de stand-up que tenemos bueno si nos quieren seguir en arroba comedia hardcore en twitter y hardcore en facebook hoy día se va a tratar del amor pero yo creo que vamos todos a dejar en el escenario los fracasos claro cachai eso es lo que más da risa yo ahora tengo algo inventado también con mi relación actual que no hablo precisamente de él pero tiene que ver con como que yo sentía que yo me había recuperado de esta enfermedad y de repente parece de nuevo el tumor cachai es como que no te dejan no te da escapatoria y como eso como te sentías relacionadas si finalmente utilizas como recurso tu día personal para trabajar lo hablas previamente con tu pareja oye voy a decir esto yo le avisé que iba a hablar pero como no hablo de él específicamente ni nada no hay nada que le tenga que pedir disculpas todavía no hay un poco de ficción también alrededor no vamos a decir que es lo que es verdadero y lo que no eso es mi respuesta cuando la gente me pregunta es verdad lo que decí es verdad que a ti te pasa yo digo usted crea lo que quiera claro porque anteriormente Natalia tenía mucha rutina yo me acuerdo del club de la comedia tengo que confesar que muchas veces me hice pis viendo los monólogos de Natalia y los veíamos en familia de verdad a ti y a la a la Natalina a la Natalina a la Natalina a la Natalina woman power y hablaba sobre la soltería y eran muy graciosos esos monólogos de las mujeres solteras justamente hoy día va a estar la Tere Ale hablando de la Tere Ale la Tere Ale la Tere Ale la Tere era compañera de la escuela mía nosotros regresamos juntas ahí viene oye ahí está ahí está ahí está Tere la Tere es el Grinch del amor el día de hoy y tenía ahí una frase la Tere siempre ha sido súper enamorada yo la conozco desde chica y la Tere era terrible oye la Tere no deja a ti Tere con cabeza ti Tere con cabeza pero qué exquisita entonces cómo se van a resistir los hombres de esa belleza exótica esa belleza y alguna frase así como para el bronce para los solteros decirse ahí que más si estás soltero oye mi querida Natalia piense cuál ha sido cuál ha sido el peor día de San Valentín que te ha tocado pasar piensa y trata de recordar a la persona qué fue lo que te hizo y cómo terminó esa noche del terror mientras tanto nosotros por supuesto fuimos a preguntarle a los famosos cuál ha sido su peor día de los enamorados y la verdad es que las respuestas son insólitas el día de los enamorados es felicidad y diversión para aquellos que están en pareja pero todos hemos tenido un San Valentín para el olvido recuerda el suyo cuando se ama a otra persona se cometen todo tipo de locuras de amor ya Carlos Petacha se la jugó por completo pero se quedó solo para el día de los enamorados a pesar de sus hazañas crucé fronteras océanos mares fui a otros países donde no cachaba nada no hablaba del idioma y no me resultó eso he hecho he hecho grafiti en las murallas he hecho cosas más tatuajes de todo sin plata pato sin mujer sin nada y no me resultó pobre Giancarlo usted no hubiese dicho que sí Adriana Barrientos tiene una historia de culto y es que su peor día de los enamorados se lo terminaron enrostrando en su propia cara cuando estaba con Daniel Pinto que horror yo me acuerdo que ese día veía intrusos y lloraba mirando la tele como el que era mi novia me estaba agorreando con otra mujer y eso es un día de enamorados que te marca y ver a tu novio dándose besos con otra mina ay que lata y encima la correa pública no ha sido pero fome 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 o sea aparte que la estaba pasando mal salía a la calle mira allá va la cornuda ah cornuda no patético meritaban cornuda en riñaca ve si a todos nos toca de repente sufrir por amor peor si ese día te toca trabajar porque muy cupido será pero las deudas no te las paga debo contarle a la gente que no lo sabe que yo soy uno de los cantantes más románticos de Chile en muchos años por lo tanto yo llevo muchos años cantando el 14 de febrero entonces no tengo no tengo recuerdo de un 14 de febrero especial porque habitualmente en un 100% de las veces he estado trabajando desde el día que romántico este Lucho que canta canciones de amor para otros pero hay algo peor que terminar una relación en una fecha especial o importante una vez que me patearon para el día del amor justo ese día justo ese día llorando pues todo el día todo el 14 de febrero llorando lloraba 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 había durado como 3 años y fue y terminó conmigo pero después se arrepintió hasta el día de hoy el pobre así que una pena terminé dos días antes de un día de lo enamorado hace 3 años eso fue malo porque uno espera como el 14 y dice aquí la voy a hacer toda y llega el 14 y no tenía nada y anteriormente cuando estaba en pareja me pasó que trataba de armar cosas y que justo el día 14 tratáis de armar todo bien una cena no te queda nada rico tratáis de salir está todo lleno me parece que es un mal día la elección del panorama de San Valentín es muy importante algunos escogen quedarse en casa otros ir a una cena romántica pero que ocurre cuando no hay reservas para ese día la noche puede convertirse en una verdadera pesadilla alguna vez que quise salir y no había reserva me sorprendió que el día de lo enamorado no hay reserva en ningún lugar que es como para celebrar el día de lo enamorado porque no es chopería yo me imagino que necesitas reserva me acuerdo que empecé a llamar por teléfono y me sorprendía que no, no hay reserva oiga, ¿sabes qué quiero? no, no ya no te desconecta el teléfono de Frenton lo que hice fue ir al supermercado a comprar cosas ricas y no hay nada nada el día de los enamorados que un buen champaño no puede ser olvidado y es que aunque uno no esté en pareja se complica igual ya hay varios que han pasado esta fecha más solos que un dedo lo que he pasado solo así que todos los días de los enamorados son lindos cuando uno no está en pareja cuando está solo es malo es el peor día mío solo, triste sin ningún panorama y fome tú crees que es muy lindo es una fecha maravillosa para compartir cuando uno está solo yo creo que pueden ser días que son lamentables porque no tenés con quién celebrarlo y pasa a ser prácticamente un día más es que para estas fechas importantes una buena opción es apoyarse con los amigos o no, Lucía López todo nos ha tocado alguna vez pasar un 14 de febrero solo fue lo que también me pasó me ha tocado y que con una amiga nos hemos puesto de acuerdo íbamos al cine juntos íbamos a comer juntas buena onda mi amiga pero ese era el peor además llevábamos como 2, 3 años sola y era como ay, que la otra otra vez no, pasar un 14 de febrero sola siempre es fome otro factor fundamental en San Valentín son los regalos creo que ya regalé una vez a una exnovia mía de la primera novia algo que no le gustó que una vez la escuché diciendo ay, yo tengo que comprar jeans no tengo que comprar jeans entonces yo ay, yo voy a comprar un jeans bacán era uno que estaba de moda algo así entonces la vi lo que pasa es que era bailarino ¿no? tenía así unas piernas entonces fui y compré el jeans y la regalé está, está bien enamorado besito estaba contenta abrió el regalo y ¡ay, qué lindo! y se puso y mal pero no tengo culpa ¿qué culpa tengo yo? si le quedó mal o no uno tiene que todos los días estar haciendo crecer el amor si uno espera los días enamorados para regalar algo o para invitar a su novia a alguna parte está perdido una vez alguna secretaria me ha enviado el regalo o sea he tenido parejas que le dicen a su secretaria y no por Lolo pero sí chiquillos que he estado conociendo qué sé yo y como me ha encantado y por esas cosas de la vida no se entera mándale regalos cualquier joya de no sé aquí de una joyería conocida de una flor y unas flores ahí me dices cuando te relleno cheque te lo relleno la celebración del día de los enamorados se puede arruinar por una mala cita un regalo inadecuado o por tener que pasarlo sin pareja pero no se preocupe porque afortunadamente el 14 de febrero dura solo 24 horas y al día siguiente todo vuelve a la normalidad ya volvemos Natalia Valdelito te preguntábamos antes de irnos a la pausa estirando están tentando y se nubló como que se nubló ahora está abriendo ahora está abriendo oye está tomado el día antes de irnos a la pausa te preguntábamos por tu peor día de San Valentín cuál es el peor recuerdo que tienes de un 14 de febrero y si no inventa por favor y exagera yo estaba pensando porque de verdad como no sido buena para celebrar y más encima he elegido puras cosas malas a lo largo de mi día has tenido mala suerte ¿sabes que no mala suerte? ¿cuál he elegido mal? mala elección he elegido mal yo creo que ya a los 34 años puedo decir que yo he elegido mal y que no es que a mí me haya tocado más que el peor día yo creo que que no me hayan celebrado por ejemplo o alguna navidad cambiamos la fecha podemos poner como fechas románticas importantes por ejemplo no sé un pololo no me regaló nada para navidad pero así nada nada ni una guitarra ni una canción o sea nada ni siquiera feliz navidad nada nada ni siquiera un queque pero a veces a veces uno se pone de acuerdo yo he tenido situaciones en las que uno dice ¿sabes que? hagamos un pacto de no agresión en esta navidad alto el fuego claro alto el fuego si las cosas no están bien ponte tú económicamente no gastemos en tonteras y nos ponemos de acuerdo ¿te ha pasado? como ponerse de acuerdo con la familia en que ¿sabes que? la misma navidad mejor guardé como más austero claro más austero sí puede ser si uno puede entender que el gallo sea un pobre tipo un pobre diablo dale pero un amarrado pero si tú estás en guitarra tócate una canción por último y te sale gratis te sale un poema escribiendo una carta y es gratis esa cuestión es gratis es gratis bueno sabemos que Natalia lo ha pasado muy mal es más vamos a hacerle espuna a todos los pololos y expololos de Natalia el actual hasta ahora como auto nuevo como tiki taka reacción técnica al día los frenos están en todo bien está todo bien bueno hace cuánto tiempo que pololea siete meses ¿no cierto? ¿cuánto tiempo has pasado tu tiempo más largo de soltería el anterior a este un año y medio ah no de soltería de soltería una y medio sola ¿ah? no na ni na no na ni na igual hay que hacerle algo al puti hay que ayudar al puti o sea soltera pero no fanática hay un perro que está huyendo es salud oiga bueno a propósito de eso hay muchas mujeres que dicen llevo tres años sin estar con nadie ¿qué es lo que pasa? tenemos una coach aquí en el estudio que nos va a dar técnicas datos algunos tips algunos tips de lo que de lo que puede ser encontrar una nueva pareja ¿cómo encontrar una nueva pareja a las solteras? mucha atención ya tenemos la solución la panacea está con nosotros María Cristina Vascones coach especialista en soltería especialista en soltería especialista dice coach para encontrar pareja bienvenida para aprender a elegir bien ah mira es que tenemos el ejemplo perfecto porque Natalia acaba de reconocer que ha sido su error y que ella ha elegido mal a sus parejas eso dice mi mamá ¿qué es lo que pasa María Cristina con la mujer? ¿y qué es un coach primero para partir? ¿qué es un coach para la soltera? el coach es una subatoria de disciplina que lo que hace es es un proceso de acompañamiento para que las personas de alguna manera aprendan a solucionar aquellas cosas que se le hacen complicadas la vida por ejemplo yo tengo un trabajo y veo que todo el mundo asciende y a mí no me va bien ¿qué es lo que me pasa? tengo problemas con la autoridad tengo problemas con la autoestima ¿qué es lo que me sucede? ¿qué es lo que me sucede? que por ejemplo siento de que si bien entrega la maternidad llego un minuto que estoy abrumada y no me siento satisfecha entonces también el coach te sirve para eso y bueno como una de las cosas más importantes que nos sucede hombres y mujeres tiene que ver con las relaciones humanas de como por ejemplo encajo en un en un sistema laboral o en un grupo en un grupo social si al final es lo más difícil pero la relación humana es todo evidentemente el tema de la relación de pareja es una cosa que más nos complican a los seres humanos pero es que es una ecuación que uno no sabe como calcular finalmente lo que pasa es que yo siempre digo mira de alguna manera los sistemas están dados para que nosotros aprendamos a hacer algo estudiar teatro ingeniería comercial cualquier cosa aún hacer pero sin embargo las cosas más fundamentales en la vida nadie nos las enseña nadie nos enseña a ser amigas nadie nos enseña a ser mujeres nadie nos enseña a ser jefes ¿y cómo se aprende eso? ¿hay fórmula para eso? el coaching ¿cómo? el coaching es una de las tantas cosas que hoy día han salido gracias a Dios y que la gente las está entendiendo ¿por qué? ¿porque le entregas herramientas a la persona? entregamos herramientas y finalmente por sobre todo viene un momento que yo digo que es el momento clave el momento de hartazgo y es ese que yo ya me di cuenta de que una tras otra vez tiendo a toparme con la misma piedra ok pongamos el ejemplo un poco la nada yo la nada ¿qué es lo que pasa que uno siempre listo pieza con la misma piedra? ¿por qué exactamente además con el mismo tipo de piedra? ¿por qué? ¿por qué? porque somos más porfiadas que una mola encima encima así una piedrecita uno dice siempre me tocan hombres que son flojos o siempre me tocan hombres poco cariñosos me tocan me tocan o el abusador o el dominante o el abandonador el descomprometido ¿por qué siempre me abandonan? ¿por qué siempre me sucede que me están dominando? y cuando viene alguien y te dice eso ¿cómo comienza tu tratamiento tu recomendación tu coach? es una fórmula mágica primero que nada seres humanos porque en realidad yo trabajo hoy con mujeres me especializo con mujeres para el tema de pareja pero esto le sucede a todos los hombres acá lo más increíble es que nadie nos dice de que antes de salir al mercado del amor si yo digo yo quiero tener una relación de pareja nadie me dice que yo tengo que saber a quién ando buscando ajá uno sale a la bandada porque comienzan esta especie como de ¿cacería? no, paradigmas sociales de que el amor tiene que fluir que el amor es una cosa te va a llegar entonces si no pasa todo eso te sientes si no pasa todo eso en realidad no, es que eso está bien que pase pero no es suficiente o sea, primero uno tiene que saber qué tipo de pareja estás buscando qué tipo de persona te va a complementar mira, el proceso es así yo tengo que antes para entrar en el mercado yo tengo que saber quién quiero conocer cuál es el tipo de hombre además de que me dé estas cosas en la guata y todo eso pero para saber eso yo tengo que saber qué es lo que necesito mira, qué buena porque no cualquier cosa yo puedo tener ideas por ejemplo hay gente que me dice mira, yo quiero que tenga plata bueno, pero será ese la necesidad más profunda que tienen una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que necesitas cómo sé lo que necesito para saber lo que necesito tengo que entrar en una etapa de alto ¿cómo sabes lo que necesitas? y hay gente que te dice eso así como que era un vino con plata no, me han dicho quiero un tipo alto ya lo quiero alto así específico sí, lo quiero alto entonces si tú comienzas a profundizar porque lo quieres alto en realidad tiene que haber un tema de autoestima de reconfirmación claro y desde qué punto la mujer que siempre dice por ejemplo lo que conversamos la otra vez es decir yo soy así yo soy tan maniática tan mañosa entonces finalmente lo que yo quisiera es un hombre que hiciera tal cosa ¿cómo en la práctica lo hacemos? ¿tú de qué manera haces este coach? le dices agarra una hoja escribes de qué manera organiza este es que el asunto es al revés mira yo les estoy les estoy contando el proceso inverso uno es cuál es el tipo que quiero ya para no salir a la bandada sí, claro para saber qué quiero necesito saber qué necesito para saber qué necesito tengo que saber pegarme una mirada y decir a ver esta soy yo estas son digamos las cosas mis fortalezas y estas son mis yayas pero muchas veces los seres humanos una de las preguntas más difíciles que tú le puedes hacer un ser humano es quién eres para saber quién soy yo tengo que ir a mi familia a mi origen a mí ¿por qué? porque ahí se encarga está en la psicología pero ahí es donde se resume todo hay que calvarene si yo tengo un pasado ponte tú en donde no fui muy querido evidentemente para mí va a ser una necesidad suprema el hecho que alguien me esté expresando el amor no por carencia no porque esa persona va a venir a suplir mis propias carencias pero pero sí porque para mí el afecto es un tema importante si para mí yo vengo de un mundo en donde la incertidumbre económica es una cosa que realmente me genera ansiedad yo voy a necesitar un hombre que tenga una actitud estable en la vida ¿ves tú? entonces supongo que más o menos tienes identificado la paciente o cliente que va a tu consulta tiene identificado un par de cosas por ejemplo yo soy soltera eso no es casual no es casual no existe viene una paciente cliente a tu consulta y te dice ya tengo tres años que era el ejemplo que ponía Antonella tengo tres años sin pareja quiero una pareja estable ahora y tú comienzas ya para buscar tu pareja tienes que saber qué necesitas para saber qué necesitas tenemos que irnos para atrás y la persona te dice bueno tuve carencia económica cuando era chica y tuve un padre abandonador por ejemplo tuvimos una falta de figura masculina en el hogar claro ¿cómo se traduce eso o qué recomendaciones le haces para encontrar una pareja que le resuelva esas faltas? mira en realidad todo esto tiene que ver con un proceso yo parto desde un inicio a ver cuéntame cuéntame a tus padres cómo fue eso sustancial en términos afectivos y de relacional qué viste entre tu padre y tu madre porque ahí hay cosas a partir de ahí ¿cómo eso se relaciona con el tipo de relaciones las importantes que tú hayas tenido? ¿qué tanto está esa digamos que ese patrón de relación se instala en tu vida? el 100% de las veces está presente si yo tengo un padre por ejemplo que el que te digo yo abandonador que fue abandonador sistemáticamente me van a instalar a mí voces por ejemplo de autoestima baja que por lo tanto yo voy a interpretar que soy abandonable claro me voy a convertir en un círculo vicioso ¿y se supera eso? es que todavía queremos saber ¿se superan los problemas? sí queremos ¿se supera todo esto? lo que sucede que en ese lo que traen las personas es que sistemáticamente buscan relaciones que son sin compromiso o sea traigo eso y más para ese tipo de hombres buscas el que te va a abandonar otra vez lo más importante que lo que más nos cuesta a las personas es tomar conciencia porque sabemos de la cabeza pero no desde la guata y en ese minuto se produce un clic un clic en donde yo entro a comprometerme conmigo mismo mira lo más maravilloso de estos procesos es que más que tener una relación de amor hacia el otro comienzo a tener una relación de amor conmigo misma decir yo que tu culpa tengo de haber tenido esta relación paternal que culpa tengo porque yo voy a seguir perpetuando y a partir de eso yo comienzo a hacer cambios que son sustanciales pero en mi vida o sea uno comienza a repetir el patrón entiendo si tuve un padre agresor golpeador voy a buscar ese tipo de pareja también según tu experiencia lamentablemente de alguna manera sabes lo que sucede mira yo siempre les digo si a ti de chiquita tu contexto hubiera sido el contexto de un circo lo más probable es que hubieras aprendido a saltar algo que en general no nos sucede a las personas cuando yo estoy inmersa en un círculo de violencia los límites se corren entonces tus niveles de tolerancia o de violencia intrafamiliar o de infidelidad son distintos porque es el ritmo con el que tu aprendiste a bailar y lo permites oye María Cristina tu eres ecuatoriana como son las solteras chilenas desesperadas ansiosas nerviosas ansiosas son ansiosas las mujeres chilenas mira yo tengo una impresión yo te lo conté el otro día yo tengo una impresión espectacular acerca de la mujer chilena a mi me parece que la mujer chilena tiene una cantidad de virtudes que son yo les encuentro a una mujer muy empoderada muy potente es de armas tomar ahora esa luz también es la sombra ¿por qué? porque cuando yo estoy empoderada porque el hombre chileno no 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 porque sabes lo que sucede que yo no puedo andar de super guma todo el rato no puedo andar de super guma no puedo estar ser autosiciente en el trabajo ser autosiciente en la casa cambiar las ampollas cambiar las cañerías ¿son ansiosas las chilenas las solteras chilenas están desesperadas? bueno es un mito lo que pasa mira yo que te diría más que diría de que surgen muchas cosas primero que está el gran estigma social que todavía existe que las mujeres hombres y mujeres en realidad pero las mujeres les pesa la cosa biológica si a los 30 años no estás casada y a los 35 no tienes guagua se te fue el 3 no y además que pierdes todas tus relaciones sociales porque están todas casadas hay unas que tienen hijos y uno queda como un poquitito en la carretera pero antes de despedirnos quiero preguntarte o quiero pedirte un consejo así como bien puntual pero powerful un consejo para las solteras que hoy día y la noche están solteras pero pueden conseguir a este San Valentino a este hombre adorado y deseado hoy justamente una caliente al aire por último una cosita una cosita poca mira yo te diría aunque suene ciútico de verdad la primera relación de amor tiene que partir conmigo misma lejos ¿por qué? porque está comprobado la alegría la felicidad trae como avispa a la miel si yo ando dichosa ando radiante ando segura ando coqueta ando conectada con mi feminidad no ando desde la inseguridad ando desde la alegría viviendo la alegría me pongo más coqueta me hablo la vida te aseguro que sí o sí se llena de moscas digamos se llena de moscas el levantamento va a ser así entonces yo diría que un día como hoy puede ser un día simbólico en donde las mujeres ven el puntapié para decir a ver conectarme con lo que tengo con lo positivo mi grupo de amigas conectarme con las cosas que me gustan celebrarlo porque no es solo el día del amor sino de la amistad también no de la carencia sino de lo que abunda que no se note que es lo que falta que no se mire el vaso el vaso vacío claro la mirada perdida comenzar a conectarme desde la alegría y a partir de ahí todo va a resultar bien todo va a ser bien que no se note muchas gracias por venir que bueno que estuvo aquí con nosotros María Cristina Vasconés vas a volver a ser invitada ojalá que acepte esa invitación para estar aquí en Mujeres Primero gracias y atención a la soltera con estos detalles del coach para la soltera saludos a Guayaquil a tu tierra muchas gracias hablabas sobre y le estabas dando consejo a la soltera nosotros les vamos a presentar a las solteras este tremendo ranking de solteros de la televisión si estupendo y están solos y uno se pregunta por qué vamos a ver al regreso la tele a les comentando la tele seguramente si tiene pareja alguna vez se ha preguntado cómo sería su vida si estuviera sin compromiso parece ser que la soltería gana varios adeptos sobre todo en estas fechas en que el calor la playa y los happy hour parecen el panorama ideal para cualquiera así varios de nuestro jet set criollo han optado por no amarrarse a compromisos será por opción o porque simplemente no encuentran su media naranja a simple vista parece ser que Mariana Marino lo tiene todo para hacer el partido perfecto y que le sobran los pretendientes pero algo pasa que la espigada argentina no encuentra el amor ¿preferirá estar sola? yo soy de la idea de que hay que tomarse su tiempo para estar sola y para dedicarse también a uno mismo y a a cerrar bien este círculo digamos que acaba de terminar este círculo amoroso donde uno puso mucha energía donde uno nada y le puso mucha intención entonces ahora dedicándome a mí me gusta tomar mis tiempos para estar sola entonces no lo sufro me gusta dormir sola me gusta me gusta tener mis ratos solas para leer para ver películas pero el caso de Mariana no es aislado pues su conterránea Andrea de la Casa tampoco tiene marca personal y fíjese que esto es más extremo porque según ella misma confesó estuvo dos años sin llegar a grado 3 usted me entiende ¿verdad? hace dos años y medio que estoy sola nadie se me acerca bueno la vida es así a veces la gente tiene pareja y está bien y a veces no tiene pareja y no está mal no tener pareja que es una opción válida a veces uno quiere estar solo yo lo respeto mucho Sebastián Roca es otro soltero codiciado podría tener a la chiquilla que quisiera pero ¿por qué está soltero? ¿será que soltero lo pasa mejor? su última pareja fue Val Ortega pero según nos contó en Mujeres Primero nuevamente está en el mercado en búsqueda de una chica que lo acompañe en sus aventuras pero yo siento que ellos han tenido tan mala suerte en el amor que quizás el destino finalmente hace que no estén no estén emparejados pero yo creo que mal no lo van a pasar yo creo que más de alguna o de alguno debe tener ahí su pierna peluda o su pierna suave para poder regodearse se suma a la lista de los solteros Agustín Pastorino así es porque al rey de la leche y la carne la última pareja que le conocimos fue Mariana Marino y desde su quiebra asegura que no le falta quien le haga cariño pero él se deja querer sin llegar más allá ahora si están solteros no tienen ningún perrito que eres la adrenada con los amigos no hay que ir escuchando un musica triste en tu casa José Miguel Viñuela es otro más que estaría soltero este verano porque aunque tiene una lista bastante larga de conquistas en estos momentos parece privilegiar el trabajo que el corazón algo parecido pasaría con Katrin Salozni quien prefiere mantener su vida sentimental bajo siete llaves lo que pasa con las mujeres que son como muy sexismo lo que tienen ese perfil es tan guapa porque un poco a lo mejor hablar desde mi punto de vista obviamente uno las ve como tan así como grandes como voluptuosas como con fama con lucis y esas cosas y uno dice no me gustaría en realidad buena onda si sale algo vamos pero como para tener una estabilidad de relación con ella como que uno no se imagina lo mismo nos preguntamos en el caso de los actores pues a Jan Sasu Jankovic también está soltera será que esta ha sido su decisión o simplemente no ha encontrado su media naranja tenés mayor libertad podés hacer millones de cosas sobre todo ahora con Valdivia San Valentín que uno se puede cuestionar y creo que es todo lo contrario ahora cuando estés comprometido quizás sin querer queriendo tienes compromisos que hacer el día de hoy si no se te sienten se enojan y al final un día que puede ser muy relajado se puede transformar en una locura media tediosa y si hablamos de Cristiana Regada este chiquillo es muy piola o regodión porque pucha como semejante hombre no va a encontrar pareja luego de Yamna no se le ha visto con nadie disfrutando del verano ¿será que lo pasa mejor estando solo? puede ser que los sin pareja lo pasen mejor pero les voy a dar un datito según un estudio en Inglaterra los casados viven en promedio cuatro años más que los forever alone así que si es de los que arranca del compromiso llegó la hora de sentar cabeza y encontrar la horma para su zapato aquí estamos de regreso el otro la mata oye nos acompañan como siempre ella regia estupenda que se pare la Tere Alex con su bronceado oiga Tere Alex soltera y a su lado soltera galán guapo pero comprometido y enamorado eso es Mauri oye lo que decimos bravo te enteraste ¿te enteraste? me enteré sí me enteré oiga el día de hoy Tere Alex mujer soltera buena mosa reje estupenda unos zapatos maravillosos un vestido lindo no puede más la Tere no puede más está soltera y al parecer es de la grinch del amor no 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 yo tengo que reconocer una cosa yo soy completamente romántica porque romántica eres tú clink clink chile colega ¿tú sabías que la Nati era compañera de escuela? no estaba diciendo la mejor del curso oye si eres una mujer tan romántica ¿por qué hoy le vienes a hacer el feo y el dedito para abajo al día de San Valentín? ¿por qué? ¿San Valentín ha tratado la vida Tere Alex? no no mira yo creo que uno no puede andar amarga por la vida así como estoy odiando esos que se están besando yo encuentro fantástico que la gente se bese el achaque está poco valorado pero el peluche ¿te gusta a ti el peluche el peluche no es mi favorito con el corazón o la tarjeta yo encuentro que lo peor es cuando está ahí el día de San Valentín es como el día en que tú puedes decir ya ¿me sirve o no me sirve? o por ejemplo ¿me sirve? así de fácil ¿me sirve o no me sirve? ¿para qué me sirve? de repente está ahí me encantó ese vestido que vi me encantó hay dos semanas diciéndole que te encantó el vestido y llega con la tarjeta a Vilach y tú no el chocolate no me vencí no y todo rojo te quiero chocolate rojo el corazón la rosa roja pero tanto no y después visualizar el departamento futuro porque las mujeres siempre que nos enamoramos o que nos embalamos y va a querer tener hijo o no va a querer tener hijo y va a llenar de peluche en la casa ¿y cómo van a ser los hijos? genéticamente esta vez que la gente empieza a mirar la familia como las películas y no salís como ese cabrón chico no y la presenté te encontré con una amiga y la guagua y el hola le dice al niño y yo no ay va a ser tan buen papá si va a pasar que sea la película mal no mira mucho a tu sobrino no lo pesca y dice ay no pésimo pésimo es cierto uno se fija en eso yo creo que el día de lo enamorado es terrible más que mala soltera están las patas negras porque ayer fue el día de las patas negras pere pobre las patas negras espérate a propósito el día de la infidelidad deprimida que solo presta su cuerpo y que más encima se enamora o peor pero no le presta el corazón y nadie le hace cariño ese corazón o le hicieron cariño ayer pero hoy no le toca porque hoy es con la oficial eso es terrible no ser la oficial y que todo el mundo vea que él sale con otra y no contigo yo lo encuentro terrible pero a veces no ser la oficial es bien cómodo porque nadie te joda el fin de semana es cierto te caes hoy tú querís loquilla ¿qué me voy a decir? no te voy a decir que por el día de la infidelidad ayer leí un artículo que decía sobre el tamaño de los testículos más grande más infiel yo decía espérate hay que preocuparse cuestiones hacen la lista del hombre que uno quiere pero el tamaño del cerebro el tamaño del corazón algunas se preocupan del tamaño de la billetera y ahora lo tenés que conocer y decir a él espérame give me a break bueno pero en realidad ¿por qué terminamos hablando de testículos? ¿cómo se mezclan los temas? oye los hombres con testículos grandes o kiwis abultados son hombres que son más roncos atraen más a las mujeres y al mismo tiempo son más infieles son mejores personas que tienen ese asunto que tienen los kiwis grandes oye Natalia lo dice la ciencia no lo estamos inventando lo dice la ciencia vení que mirarle el asunto es que yo como que no había puesto internet en la bolsita te lo aconsejo te lo aconsejo oye pero a veces tú no estás en pareja es un super día para ver películas mamonas ¿es un super día? sí porque en vez de estar enojada con la vida que igual a uno de repente le platica porque si lo entras porque yo no es como eso porque a mí no porque esa es deprimente ¿cómo no va a poner a ver películas románticas? oiga Nelson hay gente que dice pero cachas a mina ni un brillo ni un shining ni calma el pololo claro yo sola aquí tengo mis cositas y nadie me pesca claro o la otra que no es ni siquiera la pololo oficial y lo extorsionó le dijo es que tú no me quieres pero si te quiero gordita no pero que te va a ir con tu señora a comer y conmigo no bueno ¿y qué le gustaría? no sé pero nunca iba a Miami ay pero oye yo soy hombre y la otra está en Miami yo la pateo yo la pateo en este instante un amante tiene que ser cool un amante tiene que amar no ponerle atado amar ¿qué opinan ustedes de los amantes? yo opino que a ver mi día de los enamorados va a ser un poco con mi pareja por supuesto pero invitamos a algunos amigos que van a estar solos entonces me parece también un poco como entretenido ustedes se van a besar y vamos a sacar un poco la cursilería esto como de la escena romántica y lo vamos a hacer un poco más como un carrete de amigos ¿y dónde va a ser? pero no sé eso es bueno Nelson porque a lo mejor tu pareja no está también y necesitan otras personas son personas que están en pareja también tal vez tienen un problema y no te habías dado cuenta claro tal vez quieren también de pareja espero que no se están aburriendo claro son parejas de amigos también ¿y encontraste reserva? ¿por qué se venía? no qué horrible ¿cómo reserva? no había reserva en ninguna parte por eso tuvimos que hacerla en la clase no hay reserva en ninguna parte no hay reserva en ninguna parte incluso hardcore pero el hardcore está está absolutamente full para hoy día la función de Natalia y de Benito no es chiste el bombe de novia el bombe de novia el bombe del día lo he enamorado es que de repente si ya filo el amor tiene distintas expresiones voy a salir con mis amigas porque quizás ellas son mi media naranja y salís de carrete y empiezan los hotes ahí y todos los hombres creen que porque estáis solas estáis disponibles para cualquier cosa pero eso como dijo la que el otro día la Tere la Tere estábamos conversando que muchas mujeres ya mucho tiempo solteras van a comer van al cine solteras no tienen ningún problema el resto de la sociedad dice como pobre y te dicen oye y tú no pololeai como si fuera como si fuera así no pololeai con penita con penita por ti si quieres bailar no vine con mis amigas pesado que pesado oye yo de mi me quiero bailar contigo tú recomiendas recomiendas Tere ver películas mamonas románticas o sea no te la compro si pero películas a divertida porno porno de bueno aquí están veo que te hay te toquete hay te descubrí te toquete hay te autosatispa oye básicamente eso baña mentina con rosa y te toquete hay te toquete hay y después y después te toqueteo de irolingil be pretty woman be orgullo y prejuicio y te deprime Ale llamas a las amigas y sale con las amigas te toquete hay de nuevo te toquete hay de nuevo y la cuestión ¿cuál es el consejo de María Cecilia Vascona? en el fondo hay que estar alegre dichosa llena de shining llena de brillo lo que pasa es que cuando se nota lo que falta es dramático ¿qué falta? no sé cuando tenía el pelagio pago el pelagio pago y se te nota eso es dramático yo creo que ella también decía eso revertirlo con alegría para que de verdad te vean satisfecha con tu vida y te hagas interés en ti oye a veces no solo se te nota no solo se te nota en la falta de brillo sino en lo que pones en tu Facebook exacto eso lo vamos a conversar después de esta pausa comercial los estados patéticos de Facebook de los no enamorados en esta época de amor de los picados y San Valentín vamos a una pausa comercial y regresamos ya volvemos oye chicuelos están cordialmente invitados a disfrutar de un exquisito desayuno vegetariano quequito un poquito de fruta maravilloso gracias a nuestros amigos fraternal comida vegetariana que se pasan con estas exquisitezas a esta hora de la mañana que hay que disfrutar así que avanti a exquisitos restaurantes muchas gracias bueno estamos comentando entonces acerca de estos patéticos estados en Facebook todo el mundo quiere contarle al mundo lo que está viviendo el día de hoy claro lo que pasa es que hay dos tipos hay dos tipos de mensajes que están llenando las redes sociales y son los mensajes primero bien cursi así como de te amo con toda mi alma de aquí forever y están los otros que son como los más picados mira hay uno que dice como y tanto amor y tanto que celebran igual te igual te cagaron son amargas un poco yo creo que sí pero existen pero esa gente que también está así como oye despertamos haciéndonos cariño con el gordo y empiezan los pajaritos y celebran pero es desubicado eso compartir con el mundo se supone que uno en facebook tiene a tus contactos y a tus amigos gente que quiere que tú estés bien si es verdadero amigo es desubicado compartir como pucha nos levantamos y el regalo y la sorpresa y no sé qué una vez ya pero todo el día así como cuando está cada dos horas contando almuerzo con la guagua almuerzo después con el osito junta con el chiste repetido sale podrío le da lata cuando ven un mensaje de eso de la risa yo lo sigo y después quiero ver también cuando terminen como ver la desgracia como que está bien cuando uno conoce a la pareja por instagram y después dice ojalá pongan el momento en que discuten o cuando terminen también o cuando aparece que lo comparto con la próxima después el peluche hecho pedazo así y que sería bonito ver eso como la evolución real de la relación no lo idílico no más claro no lo bonito no cuando están súper arreglados enamorados brillantes después ya están como deprimidos guatones peludos claro al principio tenía buena mano y después ya yo había una foto en twitter donde había una pareja que claro parece que venían despertando y decían somos feos pero nos amamos porque es una declaración de amor claro estamos juntos igual no importa como seamos me encantan los feos oye estoy buscando en mi facebook y mi amigo como que nadie está enamorado todos odianos están peleando es que son muy elegantes hay que achar a esa gente y encuentran ah no que rasca esto que estén publicando yo encuentro fabuloso que la gente diga lo que quiera que opinas tú si está en lo que quiera y ve a una pareja besuqueándose encima tuyo casi y dice hay dos opciones o te unes o le dices detente oye detente ahí alto ahí alto al fuego basta oye hay otros que le escriben ay perdón que le escriben una carta de amor a su país lo puedo leer cortito dale hoy es el día de san valentín y quise escribirte esta carta de amor para que sepas que sigo lógicamente enamorado de ti que me haces falta y que me haces falta como eras tolerante amable bella quiero decirte que podemos reconstruir lo perdido y que la fuerza de nuestro amor puede vencer cualquier adversidad si nos lo proponemos si somos capaces de renovar este cariño para que renazca cada mañana te amo Venezuela claro él escribe la carta a su país vamos a llorar vamos a llorar porque aparte Venezuela nos está pasando por un buen momento es el amor como para la gente de Venezuela aquí o que vive en Chile o que está allá yo creo que el pueblo chileno igual está preocupado atento y conscientes de que algo está ocurriendo bueno el resto de la gente no está enamorada pero eso es súper bonito definitivamente porque además es un mensaje buena onda pero una amiga recién estaba comentando otros mensajes que son lateros que es como todo el mundo está feliz y ustedes frívolos celebran el amor mientras en África la gente se muere de ángel claro típico también es medio latero sí es como grave ponerse grave o lo otro que igual es cierto pero ponerse grave injustamente sí pero la del picado en Facebook mal es como tantos años te entregué mi vida y tú no lo sabes valorar a mí no me gusta de Facebook tanto que me encantaría que esas palabras fueran con nombre así como tantos años que te dediqué tanto la gente no se atreve como que pone mucho te amo etiqueta 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 en el día del amor me acuerdo de ti esas amigas que ya no valoran hay cachado pero también puede ser que tú le estás ahí hablando y me cargan los palos yo me acuerdo el código que decía el flagelo de la amiga con pololo algo así que era como estoy entrando en el momento de estar es que a mí se me puso en la época de soltería se me puso pololear la amiga partner esa que salía ya a casar así como vamos hoy día llevémonos algo para la cama ahí resulta que esta mujer se puso pololear y como que mi vida el flagelo de la amiga con pololo pero yo la apoyo pero ahora tú estás con pololo así que y ella no mira como la vida se devuelve dice Natalia y tanto el flagelo genial genial oye entonces en facebook nos encontramos el latero que comparte todo su exceso de amor que nos carga y también el picado que otro tipo de personaje encontramos en facebook yo creo que el lastimero hoy me encantaría tener la alegría que tienen ustedes como pidiendo amor pero a través de la pena como que anda llorando y responde toqueteate le dije calla 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 toma tinatina con pétalo de rosa y toquetea ese es el consejo de hoy y el otro que es un poco agotador es como el arjona el que está todo el rato tirando la poesía el problema el problema el problema de vez en mes la cigüeña se suicida y te quiero tanto y en el taxi oye abundan antos también los carreteros los que ponen adiós san valentín y salen con la cerveza así empinada pero ese hombre igual se va a otro flagelado vamos a seguir hablando de los consejos de san valentín pero antes tenemos un gran consejo para usted atención así es lo mejor del horario prime está aquí en nuestra nueva casa en kilín porque cuando algunos ven otros canales con noticias etcétera en vigilantes comentamos los temas importantes y también nos reímos con ellos el programa donde los personajes que siempre son serios hablan de cosas que no lo son tanto y donde los que no son tan serios pueden meterse en eso que llamamos el tema país de 21 a 30 22 a 30 horas de lunes a viernes vigilantes por las pantallas de la red bravísimo oye no sea patético usted amigo o amiga en este día igual es importante lo piensa celebrar como mi querida Tereales no me voy a la playa en serio sola con amiga o a toque te hace o con el pinche sola conoce la vida sí Baywatch oye son las 9 y 59 de la mañana les queremos agradecer por haber compartido esta mañana oye quiero quiero solo una cosa desde el lunes hasta el viernes voy a estar en Iquique animando el festival de cine internacional de Iquique y nada lo invito a toda la gente que está allá o a la gente que está cerca vacacionando que vaya a ver que vaya a ver cine y lo pase bien junto al festival de cine internacional de Iquique bravísimo Tereales un aplauso para ti Nelson Mauri éxito chico que tengan un lindo fin de semana y feliz día de San Valentín para ti también que van a todos en la casa